Gracias. 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 No se oye, teachers. Hello, guys. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. I was with my microphone. ¿Cómo estás hoy? Bien. Sorry por estar un minuto pero estoy con el otro grupo y la internet es es increíble hoy, ¿verdad? ¿Estás teniendo problemas? I was sweating, I was worrying because the internet was terrible. ¿Everything's good today? Sometimes it's difficult. Yeah, the weather is horrible, the rain is horrible, the connections are terrible. Well, I guess everybody's having problems. Creo que todos están teniendo problemas. Al menos he estado viendo los chats de los demás. Right? But we are here. So let's begin. Let me see. Let's see. Okay. Yesterday, we were, well, you were interviewing me, right? Ayer me entrevistaron y me dieron trabajo. That's why I'm your teacher now. And we were, we didn't practice the conversation, right? Did we? No. No alcanzamos a practicarla. Okay. I, I can't. I couldn't. Okay. So this is the conversation that we are going to start, right? Because, um, this is the first section that we are going to complete this week. And number two, so a state, a statement with B and possessive adjectives. And this is the conversation, David and Beth. Okay. So let's try to, to practice this just a little bit. So I need two volunteers. Who wants to be David and who wants to be Beth? Maria Elena. You are Beth. I need David. Who wants to be David? Reina, you are, who? Yeah, a boy and a girl. A boy. Jonathan. Okay. First, Jonathan and Helen, Elena. Okay. Uh, Jonathan, you are David. Okay. Teacher. Um, hello. I'm David, David Garza. I'm a new club member. Elena. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from Beth? Um, Brazil, how about you? I'm from Mexico. I love Mexico. It was really beautiful. It's, it's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Um, some, 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 here is, it's here. What's on me? She is my classmate. We're in the state math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia. Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. That's it. Nice. Yeah. Thank you. That was good. Thank you very much. Um, Camila, you are Beth and Alvaro, I guess. Just. Okay. You are David. You start. Hello. Um, David Garza. Um, a new group member. Hi, my name is Elisa Silva. But please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. So he is here. Oh, so he classmate wearing in then say med class. Where is she Where are you from? For real, let's go and say hello. Sorry, what's your last again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you speak there? G A R Z A. Nice. Thank you, guys. Thank you very much. That was really good. Yes. Mayra, you are Beth. Another boy. Another volunteer. Or girl. Yeah. Hi. Oh, perdón. David. Oh, Cecilio. Okay. You are David. Okay. You start Cecilio. Hello. I'm David. sorry. I have you two members. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me uh, tell me Beth. Okay. Where are you playing Beth? No. Lo puede agrandar. Es que se me hizo pequeño. No sé por qué. No la leo bien. Okay. Para mí, para bien. Okay. Okay. Where have you gone Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love you Mexico. It's really beautiful. Thanks. So it's Brazil. Oh, good. So he is here. Oh, okay. Sorry. He's my classmates weren't in this same math class. Where is he from? Korea, let's go and say hello. Sorry. What is your last name again? Garcia? I wonder it's versa. How do you spill that? That's okay. That's a little careful. G-A-R-Z-A. Sí, sí. Sí, bien. Eso fue genial. Just before we continue, creo que ustedes también pueden ingresar a la plataforma y pueden descargar el manual. No sé quién lo habrá descargado, quién lo tiene. Pueden descargar el PDF y lo pueden imprimir o lo pueden usar en su computadora para que lo vayan viendo. Porque a veces a mí se me dificulta tenerlo amplio porque luego no los veo. Tengo que hacer maniobras. Pero ustedes de la plataforma lo pueden descargar. No sé si lo han intentado. Pueden ingresar y hay una pestaña que dice... Students Manuel. No recuerdo si está en inglés. Pero le dan click por ahí y ahí lo pueden descargar para que lo tengan y lo vayan también o leerlo antes de la clase. Y tenerlo ahí. Así lo pueden ver en su propia pantalla también. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿More volunteers? ¿Ok, María José? ¿Ok, Oswaldo y Elsie? Oswaldo, you are David y Elsie. Y por eso es cuando yo tengo que cambiar de pantalla a veces no los veo y se me mueven las manitas y todo eso. Elsie, I guess. ¿Ready? Ok. Ok, David, Oswaldo, you are David. Hello, I am David Garza. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Ok. Where are you from, Beth? Brasil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thank you. So is Brazil. Oh, good. So he's here. Who's Soonghi? She's my classmate wearing this sun matelas. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Yes. Nice. That was really good. Thank you. Uh-huh. G-A-R-Z-A. Garza. And someone else, I don't remember. Who wants to practice? Some more volunteers? Here's Karina Yamilet. And another volunteer. Here's Karina Yamilet. Come on. I can't teach you. Rebecca. Again. Rebecca. Thank you very much. But I have Rebecca now. Rebecca, you are David. Okay. Hello. I'm David Garza. I'm a new group member. Hi. My name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Okay. Where are you from, Brazil? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So, it's Brazil. Oh, good. Soon-hi is her. Goose-hon-hi. She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Perfect. That was really good. Nice. Now I have Anna Carolina. And Rebecca. No, no, no. Who? Another volunteer. Try. Come on. Someone. Nevi. Okay. So, Anna Carolina, you are David. Okay. Hello. I am David Garza. I am a new club member. Hi. My name is Elizabeth Silva. But please tell me that. Okay. Where are you from there? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. So, he is her. What's on-hi? She's my classmate. Where in, say, during the, say, math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. Oh, do you speak that? G-A-R-C-A. Nice. Thank you very much, ladies. So, Lázaro wants to practice. Now, I need another volunteer to work with Lázaro. Reina. Okay. Lázaro, you are David. Reina, you are Beth. Hello. I am David Garza. I am a new group member. Hi. My name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thank you. So, it's Brazil. Oh, good. San, he is here. Oh, so here. She's my classmate. We're in the same mock class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Actually, it's Garza. How do you spell that? K-A-R-C-A. Nice. Thank you, guys. Thank you very much. Now, I'm going to read. You listen. Pay attention for pronunciation. Okay? I'm going to read it. It says, Hello. I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? How about you? How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sun-hee is here. Who's Sun-hee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. I'm going to repeat some specific words. Club. 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 Club member. Club member. Club. Club. Call me. Please call me Beth. Call me Beth. Call me back. Call me Beth. Call me Beth. Call me Beth. Where are you from, Beth? Where are you from, Beth? Where are you from, Beth? Another one. How about you? How about you? how about, how about, how about you, how about you, how about you, how about, how about you, how about you. Toda esa frase es como decir, how about you, usted, toda esa frase es como decir, y usted, o tú, o vos, whatever, how about you. And it says, oh, I love Mexico, it's really beautiful, thanks, so is Brazil. Esa frase, so is Brazil, es como decir, también Brasil lo es, o también Brasil, dice, México es muy lindo, ah, así es también Brasil, o Brasil lo es también. And, Korea, 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 let's go and say hello, and what's your last name again? What's your last name again? What's your last name again? Es como, eh, ¿cuál es tu apellido de nuevo? O, decime de nuevo tu apellido, García, le dice, de hecho, es Garza, actually. Esa palabra, actually, actually, que se confunden, no es actualmente, ¿ok? Eso es, de hecho, es Garza, actually, es Garza, okay, actually, it's Garza. And then, the alphabet, G-A-R-Z-A, G-A-R-Z-A, okay, good. And we are practicing this statement with B, the verb to be, and there you have, I'm from Mexico, you're from Brazil, he's from Japan, she's a new club member, it's an exciting city, we're in the same class. Dear my classmates, I'm going to give you more examples, but I'm going to use another presentation. Oh, okay. Do you like The Simpsons? Yes, I do. Okay, good, there you have, the Simpsons. The verb to be, affirmative statements. Listen and pay attention and check the sentences. I am Bart, I am with my family. I'm American. I'm, you can say, I'm American. But, when you say, I'm American, exageramos un poquito, pero al decirlo rápido, decir, I'm American. I'm American. I'm American. I am Bart, I am with my family. I'm American. You are my friend. You're a good boy. He's Hummer. He is Hummer. He's my dad. He's my dad. He's my dad. He is Marsh. She is Marsh. She's my mom. She's my mom. She's my mom. That is a dog. That is a dog. It's my pet. It's my pet. We are friends. We are, or we are at school. You and your friends are students. You're cool. You and your friends are students. You're cool. They are Lisa and Maggie. They're my sisters. They're my sisters. Now check this. This is the grammar. They are. The word to be. I am, complete form, or you can say, I'm, 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 I'm. You are, you're, he is, he is, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're, they are, they're. I am not from Britain. Now this is negative statements. Negative statements with the verb to be. I'm not from Britain. I'm not from Britain. I'm not British. She's not Marsh. She isn't my mom. She's not Marsh. She isn't my mom. She isn't my mom. She isn't my mom. And there you have. I am not, or you can say, I'm not. You are not. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. You aren't. They are not. They aren't. Negative. And after that, we have questions. Am I your best friend? Yes, you are. Are you my teacher? Yes, I am. Yes, I am. Now. Me. Am I your teacher? Yes, I am. Yes, you are. Yes, you are. You are. Yeah. That's it. Yes, you are. Ayer me dieron ese. Esa labor ustedes. Gracias. Ayer me entrevistaron y me dieron el okay. Good. I got the job. Is she your mom? Is she your mom? No, she isn't. And there you have. Now, if you notice here, we have I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. But in this case, those are affirmative. Para hacer la pregunta, hacemos esto. We switch. Le damos vuelta y comenzamos con el verbo y luego el sujeto. Am I. Am I. Are you. Am I your teacher? Yes, you are. Or no, you aren't. Is he. Is she. Is she. Is he your teacher? Is he your teacher? Yes, he is. Or no, he isn't. Are we. Are you. Are you. Are you my students. Yes. Yes. Yes, I am. Yes. We are. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Are they. Uh huh. Are you. My students. Yes, we are. Or. No, we aren't. There you have questions and short answers. Now, check the sentence and tell me the correct form. She. Is. 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 She. She is my mother. My mother. Is. Porque esa no es la mamá de Bart. Mmm. Mmm. Solo alguien. Si es fanática de los Simpsons que dijo. She isn't. Alcancé a escuchar. No sé quién fue. She isn't my mother. Ella no es la mamá de Bart. Next. I. I'm not. I am. I am. I am. I am American. I am American. Yeah. Son gringos. I'm American. Kenny. Bart. Is. 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 Is my friend. My friend. Is my friend. Is. My friend. I. I am. I am. Mmm. I am not. I am not. I am not. I am not. I'm short. I'm not tall. I'm short. I am. I am. I am. I am short. Areرض. We are. We are. We are friends. Fruigen. Are front. They. arn spanish. spanish that's great they aren't spanish bye bye not yet no aún no okay good now if you notice the verb to be afirmative negative and questions yesterday me interrogaron bastante todo tipo de preguntas pero en esta ocasión me van a hacer preguntas de estas yes no questions pero solo con el verbo to be teacher are you are you are you are you okay five or six questions please ask me venga venga are you nervous i'm not i'm not nervous no i'm not that's okay are you teacher yes i am thank you are you hungry no i am not i am eating cookies i'm not hungry are you from san salvador no i'm not i'm from santa anna are you talk talkative no i'm not i'm not i'm not talkative i'm very serious are you tired today i'm not i didn't work classes are canceled are you are you tall man um yes i am uh 170 tall are you speak spanish are you busy right now yes i am very busy with you are you speaking spanish this is a different question esta pregunta tendría que ir con el do do you speak do you speak do you speak spanish or do you speak another language okay tendría que ser con el do and yes i do more more questions are you white are you white 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 i'm not i'm brunette are you tired no i'm not i rested all day i went to a cafeteria and spend the morning drinking coffee and watching tiktoks i'm not tired next question are you a nice person yeah i am a nice person but i am a terrible person sometimes you look that okay thank you maria elena are you good at using the computer it depends um sometimes i use i use it but probably i'm not very good it's your mother yes teacher why why coffee dogs i didn't like i didn't get it what coffee what kind of coffee what kind of coffee he didn't like i don't get it sorry how how do you like how do you like coffee how do you like how do you like your coffee how do you like your coffee black strong with a bit of sugar not too much sugar next are you an exciting person i guess are you funny funny i'm not funny next carolina are you half sons are you half sons handsome or have son si tengo niñas ah ok ya le voy a decir claro que si soy handsome um hasta se me chispoteó la pregunta no eso tiene que ir también con el con el do do you have recuerden que si usan otro verbo que no es el to be y como acabamos de ver el to be um is are las tres formas del to be um is are que obviamente sabemos que significa ser o estar si no es este verbo las preguntas deberían de ir con con otro auxiliar en este caso con el do teacher do you have do you have do you have do you have children con el do and i don't i don't have children rebecca are you religious religious yes yes sometimes yes are you catholic religious yes i am i like to play soccer cecilio yeah do you travel otro que diría con el do do you travel do you travel sometimes por eso le digo si el verbo no es el to be tiene que ir con el auxiliar do do you travel sometimes do you play soccer do you play do you play soccer yes i play soccer on sundays next are you are you a liar mentiroso yo a liar si de vez en cuando yes no i'm not a liar i'm not i'm not a liar next are you 40 40 years old mario lena are you 40 years old no i am not i am okay 42 pasado mañana 43 oh congratulations thank you i'm a man i'm gonna leave it next mayra are you tired no i'm not are you fantastic are you fantastic 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 yes i'm a very fantastic person cecilio i guess i do asleep i'm not okay i'm not sleepy are you a good teacher i don't know tell me you am i a good am i a good teacher yes you are okay good thank you are you satisfied with this group a lot all this tea yes very much thank you thank you thank you me too okay i'm 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 joking mayra are you happy yes right now i am okay somebody else you married i am not i am not are you favorite color in this case which or what's your favorite color black i love black oh yeah sure no problem are you nice or you are nice are you nice are you nice or are you a nice person si no me no yes let's settle what place you intend to visit for this vacation um i'm not sure i want to i want to go to watermelon i hope i hope i can do it brenda what is your favorite food teacher my favorite food home food or sometimes i prefer pizzas jalapeñas okay two more two more questions i'm from santa ana i'm from el salvador i live in santa ana alvaro are you are you are you happy for your beer day not much to be honest next somebody else are you a morning person a morning person yes i get up early every day next are you decilio i'm not a student elena are you a free person on weekend or a busy person i work on saturdays i am free on sundays if you want to invite me for a cup of coffee i'm free on sundays okay i will keep in mind okay nice next do this with family no no i don't um carolina no 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 que pide contestar en negativo o positivo de ser necesario y todas las marcas incorrectas no se se va a ver ahí ok eh podrá ser recuerden que las plataformas a veces podrán ser puntos tal vez no requiere de un punto final y quizás se lo está poniendo tal vez requiere de mayúscula al inicio y tal vez usted no se lo está poniendo tal vez requiera del signo no, si hay respuesta no, ¿verdad? tendría que revisar eso tendría que revisar o intentar porque me dice que es respuesta, ¿verdad? digamos pero hay oraciones que son afirmativas, yo tuve ese problema y empecé a hacerlo en algunas afirmativas y otras negativas hay una por ejemplo que no es la respuesta sino que es ella no me acuerdo que más continúa pero no es sino que vamos a ver veamos veamos si puedo ingresar rapidito si tienen que ver los pronombres ¿no? si dice si diría no lo que acabamos de ver lo que acabamos de ver ¿is she is o no she isn't? pero estoy viendo no sé por qué me dice que no estoy inscrito en el curso han habido bastantes problemas también con la plataforma hola en el caso quizás no sé si los compañeros ya han utilizado la plataforma pero sucede en muchas ocasiones que lo que se tiene que hacer es salirse de la plataforma y volver a entrar porque el módulo anterior así nos estuvo pasando el 2 me parece que aunque la tuviéramos correcta siempre la marcaba incorrecta entonces una sugerencia de una maestra fue esa que nos saliéramos de la plataforma y volviéramos a entrar y así funcionó y hay que volver a hacer todas las actividades otra vez no porque como ya le quedan grabadas a ustedes entonces no hay ningún problema solamente tendrían que hacer esa que están haciendo ese ejemplo 1.4 que están haciendo 1.2 las demás ya quedan grabadas ok bien ahí está el consejo porque ahorita no me deja entrar a la plataforma no sé no ha pasado asistencia estoy pendiente igual de eso gracias estoy intentando entrar a la plataforma vamos a ver vamos a ver Fischer, disculpe, hay unos chats que creo que son importantes para algunos compañeros también. Dice uno que no está en el grupo. Ok, en el chat puede, ahí creo que colocó la compañera el enlace para que pueda ingresar. Quizás se refiere al que ha creado la compañera, ¿verdad? De nosotros. Sí, en el chat lo puso el enlace. Bueno, si ingresé a la plataforma, ya son las 10. Bueno, voy a revisar, tal vez ahorita me quedo revisando eso de la plataforma y les puedo enviar alguna captura para ver cómo está esa situación. ¿Ok? Igual, vamos a ver. Teacher, una pregunta, ¿y qué han formado otro grupo de WhatsApp, aparte del que siempre nos envían? Sí, eso yo se los comenté anoche con grupos anteriores. Nosotros hicimos eso para estar ahí y por lo menos, no sé si fue en este, pero estuvimos chateando, ¿no? Enviándose audios y yo les decía que es bonito porque están interactuando, ¿no? Están interactuando. Preferiría yo que envíen textos de audio para que practiquen la pronunciación y el speaking, ¿verdad? Si alguien pudiera ahorita ingresar al chat y extraer el enlace y colocarlo acá. En este chat fuera bonito para que todos pudieran ingresar. Ahorita lo hago. Ya está. Luego, ¿cómo están diciendo? Ok, hola. A mí, fíjense que me aparece la opción en el correo que enviaron, pero a mí me manda a WhatsApp Business. Yo tengo dos números y hay uno que no lo utilizo y a ese es el que me manda el chat que me enviaron el correo. Entonces, no sé para agregarme a nuestro grupo. Porque es que siempre nos han agregado a nosotros, no es que nosotros nos llamamos. Siempre nos han eliminado de un grupo y nos agregan al siguiente grupo. Pero ahorita me está hablando del grupo El Oficial, ¿no? Donde están todos. Ahorita la compañera acaba de crear el grupo que han creado acá interno, no El Oficial. Alguien lo compartió ahí. En el oficial, les voy a compartir también el enlace para que puedan unirse. Ok, pero ahorita igual no me ha cargado a mí el WhatsApp. Igual estoy viendo yo de que ese grupo oficial de WhatsApp no estoy incluido. Me eliminaron de uno del curso anterior, pero ya no me volvieron a incorporar a otro. Ok, ahorita el que yo voy a colocar acá es el oficial. Ahí les escribí yo, les mandé el enlace para el oficial, ¿no? Donde deberían de estar como el grupo todos. Vaya, yo les acabo de colocar también el enlace para unirnos a las prácticas. A la práctica. Ok, entonces voy a revisar yo la plataforma y luego les comento, ¿ok? Voy a llamar por lista. Vamos a ver. Diche, solo quiero agregar algo. Sí. Como la otra compañera también dijo que no estaba en el grupo oficial, ya recordé que eso es un... Se nos ha pasado por alto agregarnos nosotros, porque cuando nos escriben al personal, nosotros tenemos que darle, que agregarnos al grupo. Entonces tiene que ir donde le escribieron al personal y ahí ver el enlace para agregarse al grupo. Si no, no vamos a estar en ese grupo. No nos agregan a nosotros. Ahorita también yo les compartí ese enlace. Creo que por medio de ese enlace pueden ingresar, agregarse. Ese enlace de invitación. Ahí está ahorita en el chat. Bien. Álvaro Mauricio Canales. Presente. Ana Carolina Jiménez. Presente. Ana Xiomara Barrera. Presente, Ticha. Brenda Rachel Ábrego. Presente, Ticha. Camila Alessandra Consuegra. Presente. Cecilio Alberto Valles. Presente. Edgardo Ernesto Escobar. Elsie del Carmen Sandoval. Presente, Ticha. Gabriela Abigail Guzmán. Presente, Ticha. Jonathan Adonai Hernández. Presente, Ticha. José Benjamín Torres. Presente, present. José Elido Arevalo. I'm here, Ticha. Thank you. José Oswaldo Hernández. I'm here, Ticha. Karen Xiomara Núñez. Karina Yamilet Hernández. Presente, Ticha. Carla Elizabeth Navarro. Carla Saray Ramos. Presente, Ticha. Lázaro Alberto Guerrero. Presente, Ticha. Lédvia Eloida Aquino. Presente, Ticha. Mayra Esperanza Romero. Presente, Ticha. María Elena Miranda. I'm connected right now. Thank you. María José Chavarría. Presente. Nevi Isolina Vázquez. I'm here, Ticha. Thank you. Nuri Cecilia Rivas. Presente, Ticha. Rebeca Vanessa Flores. Presente. Reina Carolina Bolaños. Ayam. Susana del Carmen Rodríguez. Presente, Ticha. Okay. Victoria de Los Ángeles Olmedo. Here. Wendy Graciela Castillo. Resente, Ticha. Perfect. Perfect. Nada más, ¿qué ejercicio me dijo que era el punto? ¿Cuál era? ¿1.12? ¿1.12 le dijo? ¿1.12 le dijo? Por lo menos dice acá, Are you from the United States? Are you from the United States? Es la pregunta número uno. Entonces tendría que ser no, I am not. Y pruebe también lo que alguien me preguntó. No, coma, I am not, punto. ¿Verdad? Vamos a ver si puedo. Ahí viene, ¿verdad? Porque dice, Are you from the United States? Responde a estas preguntas sobre usted. Dice, recuerde describir su respuesta completa. Ya sea, ah, respuesta completa, dice. Ya sea de forma afirmativa o negativa. Recuerde el punto final. Entonces tiene que ser completa. Are you from the United States? Entonces, no. No, I am not, pero dice completa. No, I am not from the United States. Punto, dice el final. Y recuerde las mayúsculas, United States. Tendría que quedar de esa forma. ¿Ok? Luego dice, Is your teacher from Canada? No. He is not from Canada. Period. Is your English class in the morning? No. Y it is not in the morning. ¿Ok? Pues me imagino así deberían de quedar. No sé si algunos que ya la hicieron les quedó de esa forma. ¿En serio? Hola. Para guardar lo que se hace, porque yo hice el primer ejercicio. Y me parece que no lo, no sé. Tiene que darle en el botoncito que dice enviar. Vamos a ver acá. Dice la última. Dima, are you and your best friend the same age? Tiene que ser, no. We are not the same age. Acá. Y acá darle al botón azul que dice enviar. Vamos a ver si no me equivoqué. Aparece una en rojo. Un error nada más. ¿Cuál sería el error acá? No. Es ella, teacher. Oh, perdón. Es ella. No es él, es ella. Oh, la que usted decía, ¿verdad? Sí, teacher. Tendría que ser, no, she is not from Canada. Sí, acá los errores van a, porque no debería ser así. Porque si dice, responde a las preguntas sobre usted y yo soy su teacher, tendría que ser she, ¿verdad? Tendría que ser she, pero entonces no. Veamos. Ahí está, vean. Ya están todas correctas. Gracias por el detalle ahí. Entonces es she en la número dos. Y recuerda darle el botón azul de enviar. Miren, me saqué nueve. Fallé en una. Qué maldicho. OK. More comments, more questions. No questions. OK, guys. Now I am tired and hungry. Ahora sí me preguntan, are you hungry? Yes, I am. Are you tired? Yes, I am. So, thank you. It's time to sleep. Thank you, everyone. It's time to go to the kitchen and prepare the dinner, in my case. Thank you, everyone. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night, everyone. Good night, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Sweet dreams. Sweet dreams. My love it is. Sweet dreams. Marilyn Vincent. Bye-bye, teacher. Bye-bye. 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 Bye-bye.